Música De todas formas, si hay cosas, todos estos cambios que están viviendo, es decir, viviendo mucho en la sociedad. Pero, ¿de alguna manera puede influir todos estos cambios en el museo? Bueno, no sé si están influyendo, pero sí nos está haciendo pensar que algo tiene que cambiar. Una de las cosas importantes es la idea del museo como acaparador del conocimiento. A mí, un tesoro, un tesoro, ¿no? Conocimiento es solo un tema. Y dirán, no lo puedo dejar ahí, capitán, a cualquiera ni gana nada. Eso es lo que no lo permite venir en el contenido. Cuidado, ¿eh? Porque sí se ha llegado a abrir la puerta para que el contenido fluya. Pero el contenido no puede ser manipulado, no puede ser reinterpretado. Estamos en esa fase, ¿no? Se ha abierto la puerta. Cosa que antes era de otra manera. Yo recuerdo cuando terminé la carrera, ir a un sitio a pedir que me dejan investigar sobre unos fondos documentales fotográficos y decidirme la persona que estaba allí, ¿no? Que eso se lo guardaba y cuando quisiera hacer la investigación, ¿eh? Que lo había hecho. Eso pasa antes, ¿eh? Ahora no, ahora por lo menos hay un poquito más de la pregunta. Pero sí que esa idea de que el conocimiento es imperturbable, no se puede modificar. Estamos en esa fase, ¿no? Pero aparece una idea, la idea del museo abierto. La idea del museo abierto es una idea que también sería fundacional dentro de nuestro museo. Perdón, de nuestra actual área, ¿no? Pero dentro del museo, aquí hay una compañera que había que estar tarde, el de la Lina, que creo que yo sé qué es eso. Una idea fundacional dentro del museo, que es la idea del museo abierto. ¿Qué es eso de la idea del museo abierto? Mira, la idea del museo abierto viene de una necesidad que nos ha planteado la sociedad. La sociedad ha cambiado el mundo. Antes, nos querías hacer el museo de una manera determinada. Con miedo. De puntillas, sin hacer mucho ruido. Era entrar al templo. Ahora la gente viene a peligrosas. Un día de unos años. Porque yo me acuerdo cuando empezamos a hacer la educación, que no había nada. Hacíamos que asistir a él porque no había una demanda de la sociedad. Visite a estar yo para las familias, que empezamos junto al rey, que hacían los primeros en Madrid. Y yo como educador, a pie de obra. ¿Hacemos una vez por un mes? Porque la gente no sabía si querías hacer esas cosas en los museos. Poco a poco se creó una necesidad. Ahora es la gente la que viene y dice, ¡Ch, ch, ch! ¡Eh! ¡Soy de la propiedad! ¡Ah! Me está tomando la de los productos recientes y tamaños ya en la escuela. ¡Bien! ¡Ah! Otra gente dice, ¡Ch, cuidado! O sea, yo tengo unas necesidades. Últimamente los colectivos de discapacidades están haciendo un preso sobre los museos. ¡No, no quiero ocultar! Normal, pero es que también son parte de la sociedad. Y nosotros tenemos una obligación con ellos como con el Estado. Bueno, esa gente pidiendo, pidiendo, pidiendo cosas, está haciendo que el Museo de la Universidad de Madrid también. O por lo menos estar con todas las condiciones para que el cambio se produzca. Es decir, nosotros tenemos que estar abierto a la necesidad de la sociedad. Nosotros no tenemos que imponer las cosas a la sociedad, sino que tenemos que hacernos cargo de esas demandas, ¿no? Esa ha sido un poco el ideal del Museo de la Universidad de Madrid, y también un programa educativo. El Museo de la Universidad de Madrid también es la excusa con la que nosotros podemos hacer proyectos de colaboración, casi no con universidades, o lo que nos dábamos que permita, o este tipo de cursos. Y nosotros también la idea la hemos traspasado a un programa que dice, bueno, nosotros tenemos medios, tenemos ideas, tienes tus medios, tienes tus necesidades, pues creemos cosas en común, ¿no? Y bueno, pues eso es lo medio de trabajar con esa dinámica, porque es mucho más antepretor. Pues al final las instituciones lo que vamos a hacer es mirarnos en un tiempo. ¿Está bien? Bien. Digamos que todas estas ideas, es lo que os he estado comentando ahora, ¿no? El concepto muy abierto, el Museo de la Sociedad, la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Museo, no nos tenemos cualquiera de ellos. La globalización, es decir, la Sociedad no es solamente el entorno inmediato, pero es solamente el entorno a la sociedad, ¿no? Bien. Los elementos educativos pueden utilizarse en la web, que también pueden utilizarse en todo YouTube, pueden utilizarse en la web de un profesor, en la web de un colegio, que no importa el educativo de la consejería de Castilla-León. Primero, el visitante. El visitante es clave para los museos. Y el visitante eventual no es de una categoría distinta al visitante del sistema. Es también un visitante que necesita que veamos científicos, ¿no? Y, sobre todo, todo ese tipo de actuaciones tienen que ayudar a crear redes de conocimiento compartido. ¿Por qué? Hay otra cosa que quiero contar. Fijaros en cómo se genera el contenido en los museos. ¿Qué contenido se genera en los museos? Yo, naturalmente, tengo... No hablo de mucha diferencia, porque nada más hablo del museo real, porque somos los que más conozco, ¿no? Pero bueno, podemos hacer nuestro programa por un museo como el mío, el contenido que lo genera. ¿De qué disciplina viene el contenido? ¿De qué disciplina viene el conocimiento? No sé lo que dicen, ¿de qué disciplina? ¿Puede venir? ¿No sabe decir nada? La historia del arte. La historia del arte. La historia del arte. Siempre. ¿Vale? Siempre tiene la historia del arte. O a lo mejor de Bellas Artes, que también alguna vez en la temporada cae más. Sobre todo porque la emergencia de Bologna le está obligando a buscar nuevas vías de desarrollo, ¿no? Pero es para todas las carreras, ¿no? Bien. Hace unos años, cuando yo todavía no era feliz y hacía visitas con niños, recuerdo dos anécdotas, que vamos a pensar sobre ellas, pero yo creo que son muy gustantes. Una de ellas tiene que ver con una visita de familias en la que los decapicipantes son niños solamente, pero eso de familias también cambiaron, ¿no? Les damos un cuadro, un cuadro que es titulado así como, que es un paisaje holandés, que es titulado así como escena pastoril amanecer. Bueno, estamos viendo el cuadro y bueno, nosotros la verdad que lo condicionamos. La metodología que usamos, no es una metodología pecaninista o cognitivista, ¿no? Dejamos que la gente vaya estudiando, estudiando. A mí no me importa que el grupo de estudiantes se va a amanecer o a atardecer. A mí me interesaban otros contenidos dentro de esa obra, que eso lo tendría a trabajar. Lo otro era el asesorio. Pero, como siempre, salía la obra de un día. Pues eso es... un amanecer o a atardecer. Y bueno, mira, leed el título del cuadro. Pues, a escena pastoril amanecer leí un niño. Y tú eres un par de cada vez. ¿Ese es un atardecer? Claro, te quedas así y dices, ¿por qué? Mira, soy piloto de aviones. Y eso que hay ahí atrás son números de evolución que son las que nacen por la tarde. Y ahí nos hemos estado diciendo, ¿qué estuviera? Una amanecer y ahora resulta que es un atardecer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hemos dejado a la gente otra disciplina que aporte conocimiento. Otro ejemplo. Hacemos estado trabajando en unas guías de campo, que espero que se lo hagan un día a mí. Estaba en una ronda donde me decía, dice, ¿la secana a qué bien estará eso? Ya no sé cuándo van a salir las cosas. O sea, saben cuándo tienen que salir. Estas guías yo tampoco sé cuándo van a salir. Yo espero que a lo largo de este año salga la primera. Son padrones de campo. Padrones de campo como los que se usan para conocer la naturaleza en la Sierra Madrileña, ¿no? Los pajaritos de la Sierra de Madrid, ¿no? Bueno, estamos trabajando en la primera edad para eso, para parar este trabajo. En el Teatro de Música Abierto vinieron unos empleadores ambientales, que son biólogos, botánicos, tachafaciones, para hacer un proyecto en común. Y también tienen recursos económicos. Nosotros no buscábamos lo que conseguimos. Bueno, lo que hacemos es que esas guías nos sirven para hacer actividades en la naturaleza y en el museo. Y así es para dar dos cosas. En materia para ellos y para nosotros, ¿no? Y así es para todo.